Tiro al Blanco con James Samaya Alvará Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo, quien regula las cooperativas en Colombia, llámese como se llame ¿Quién? Porque ojo a este sistema, a esta modalidad Yo me voy a servirle de fiador a Pepito Pérez y firmo por un millón de pesos Al cabo de los días me llaman que Pepito Pérez debe, no ha dado ninguna cuota Y que debe 6 millones de pesos Resulta que las cooperativas permiten o se inventaron un cuento chirimoyo o no sé qué pasa Y el paciente va y fía más plata o presta más plata y sigo yo como deudor sin firmar absolutamente nada Uy, ahí me dio un dedito, pregunto, ¿eso es cuento de deudor solidario o no? O firmo o firmo señores cooperativa, ¿dónde está la superintendencia bancaria? Para que las cooperativas no atropellen a los fiadores Y si yo hago un crédito y me muero, mis fiadores siguen pagando Son preguntas que hago, vamos a ver qué cooperativa sale a explicar primero ese tema Segundo dardo se despacha con pies, con manos, con tronco, con de todo El concejal Carlos Alfredo Crosway con el tema de la Secretaría de Infraestructura Las llamadas volquetas No, yo creo que aquí no es solamente lo mal hecho Aquí lo grave es que se está haciendo creer que aquí estamos en manos de gente Que respeta la ley, que respeta la constitución y que son transparentes Se la pasan todo el día hablando de transparencia Y aquí hay una cosa muy grave Hay un proceso de selección abreviada, la 019 de 2017 Que además ya se hizo al menos uno o dos eventos en el consejo donde hubo una discusión Y que fue objeto de que el alcalde de Pereira Cuando fue luego de las dos disertaciones sobre ese proceso de compra De tres volquetas y de un vibro compactador El alcalde defendió eso cuando fue a presentar el informe de gestión Y quedó en silencio Y yo quiero demostrar que aquí hay una situación altamente grave para el municipio Y que es violatoria de la constitución y del estatuto contractual En ese proceso que es una subasta inversa Una subasta inversa que es lo que busca Pero usted lo que busca son En medio de dos etapas Primero, seleccionar un número de proponentes Que le permitan en pie de igualdad Que tengan conocimiento Que sean buenos oferentes Y que cumplan las condiciones Puedan ofertar para la segunda fase que es la económica Para bajar el precio O sea, una subasta inversa a menor valor Y aquí que se dio Se dio un proceso El 0-19-2017 Tasado aproximadamente en 1.600 millones de pesos En donde no menos de seis empresas Y ustedes los pueden mirar en la página web Hicieron una serie de observaciones ¿Qué observaciones hicieron? Le dijeron a la administración Bájen los indicadores económicos y financieros Porque no podemos cumplir Somos importadores Estamos altamente endeudados Pues la administración hizo caso miso Y al final Solamente se presentaron dos Una firma Que es una concesionaria Y distribuidora de equipos Que llaman Avitrans Y otra Salucar Que también trabaja en el tema De equipos y de reparaciones Y resulta que aquí se dio un error Del 37.5% O sea, 450 millones de pesos por encima Y orondamente El comité dice Que se deja constancia Que la propuesta económica Presentada para el Grupo 1 Contiene una diferencia Entre el valor total Y los valores unitarios Situación que es aclarada Por el proponente Explicando que se trató De un error de digitación En el valor total de la propuesta El mismo que se encuentra saneado Al verificarse por parte Del comité evaluador El valor unitario Incluido en el IVA Por las cantidades Obertadas Valores que no superan Los precios unitarios Determinados por la entidad Ni el presupuesto oficial De la contratación O sea, aquí un error Que se borra de tajo Por el comité evaluador Y nadie del comité evaluador Hace valer El pliego de condiciones Eso es una celebración Indebida de contratos Hay conflicto de intereses Hay una situación Altamente gravosa En materia de los derechos De la libre concurrencia De los derechos contractuales ¿Quién responde? Todos en silencio Y fuera de eso Después pueden afirmar A un secretario de Hacienda Encargado Que no tenía conocimiento De la situación Porque no asistió A la audiencia De adjudicación No sabía absolutamente nada O sea, que aquí hay Una situación muy grave Que yo quiero poner En conocimiento De la opinión pública Y yo también espero Esta semana Colocarla en conocimiento De la Fiscalía General De la Nación De la Procuraduría Y la Contraloría Para ver algo Que hay que hacer Porque realmente Ya entiendo yo Que el contrato está firmado Está suscrito Yo creo que ya entregaron Las bolquetas Ya se dio todo Entonces aquí hay Una celebración indebida De contratos Que esperamos que Este organismo Actúe de manera diligente Y que se demuestre Que aquí hay una situación Que sigue ocurriendo En casi la totalidad De los procesos contractuales Los que no Es porque se está haciendo Mucho ejercicio Desde el punto de vista Del control ciudadano Que evita que se cometan Más faropelías Contra el patrimonio público Tercer dardo Cuando venga Pereira Venga al Hotel Cataluña El mejor hotel de Pereira Calle 19 861 Más de cómodas Y confortables habitaciones Están a su servicio Hotel Cataluña En pleno corazón de Pereira Hotel Cataluña No olvide Calle 19 861 El partido conservador Se envequeció Bueno Tienen derecho Claro que la ciudad De Pereira En su momento Israel Londoño Es alcalde De Pereira Lo dijo Pereira se nos está Envejeciendo No hay juventud Y la juventud Que está Se nos está perdiendo Pero el partido conservador Nada No fluye No hay renovación política Los viejos Quieren Seguir Anquilosados Acaban de hacer Una variación Hasta el mes de octubre Del directorio departamental No pasa absolutamente nada Las ideas No hay renovación En el partido conservador Y aparte de eso La corrupción pulula Porque el partido conservador Hoy está involucrado En todos los problemas De Risaralda Germán Darío Gómez Alcalde de Marsella Henry Arias Alcalde del municipio De La Virginia El corrupto Y viene complacido Y bien llevado Fernando Muñoz Todo lo que pasa Con Secretaría de Desarrollo Político Del departamento Y la Secretaría De Desarrollo Político Del municipio De Pereira Y más Y más Y más Las siete plagas Del Líbano Se involucraron Se envejecieron Pero se están llevando Todo Para ellos ¿Quién va a cambiar? ¿Quién los cambiará? Cuarto dardo Esta Si es de replay Mi mamá No me lo va a creer Fernando Pineda Se cayó ¿Por qué? Por publicitarse Él mismo Tengo dudas Solo pregunto El metrosexual Steven Cárdenas Estuvo este fin de semana En Puerto Caldas Fue Y puso una valla Ahí están observando Con el nombre Del consejo A nombre del consejo Municipal Y él Publicita su nombre Presidente Steven Cárdenas Hace una brigada Donde participa El batallón Y más Y más Y más A nombre de ¿Quién está haciendo La campaña Metrosexual? ¿Cuál es la razón? Sería bueno Que el metrosexual Steven Cárdenas Saliera a explicar Si está haciendo Procelitismo político A nombre del consejo Municipal O a nombre De quien lo hizo Hola que tal amigos De COFAT Soy Carlos El Mono Sánchez Y ustedes y yo Tenemos una cita Este 4 de agosto En el Teatro Santiago Londoño Todos Nos vemos El 4 de agosto En Pereira Toda la familia Niños de 8 A 99 añitos En compañía De un adulto Irresponsable Porque somos Colombianos Y que 4 de agosto Pereira Teatro Santiago Londoño Con COFAT Quinto Dardo El amor Regresará a Pereira Listo 23 de septiembre Juan Bao Yanet de Inglaterra Jerónimo de Argentina Rudy Márquez de Venezuela Los Iracundos de Uruguay Y el colombianísimo Joan Sebastián Del Yo Me Llamo Un concierto espectacular Con el sello De Nicolás Banega Omega Muy bien Los concejales Del municipio De Belén De Umbría Andan berracos De los 4 Hay 2 Que ya se le abrieron Del parche A Didier Burgos Porque no se deja ver Porque es manzanillero Pero para los que le conviene Y aparece cuando le conviene Un Didier Burgos Que no genera confianza Credibilidad Ni mucho menos Sostenibilidad A los concejales Se dedicó a estudiar Y a profesionalizarse ¿Será que creen Que no va a ser más congresista? Dos concejales De esos ya hablaron Con Diego Diego Ramos Castaño Y los otros dos Están ahí esperando A ver cómo socializa más El proyecto De Didier Burgos La estantería De Didier En los municipios Se está cayendo Lenta y paulatinamente ¿Qué dirá El congresista? En el blanco El alcalde del municipio De Belén de Umbría Aníbal Hoyos El hombrecito Muy tieso Y muy majo Juiciosito Mostrando el tema De salud De educación De obras De infraestructura De desarrollo turístico Que tiene el municipio De Belén de Umbría Con la gestora social Con la primera Primera dama La doctora Claudia Y con todos los secretarios De despacho Muy bueno Por Aníbal Hoyos La ñapa Estuvo en Belén de Umbría El representante Del pueblo El empresario Risaraldense Diego Ramos Castaño Mejor dicho Yo no sé Si hay cama Para tanta gente Pero cada día Más adeptos Cada día Más seguidores Cada día Se unen más Al proyecto social De Diego Ramos Castaño Le fue bien En Belén de Umbría Y en todos los municipios El próximo domingo Estará En Marsella Risaralda Por fuera del blanco ¿Dónde estás Corazón? ¿Dónde está usted Gato de Tienda? Ah Está en el octavo piso Qué pecado del gatico Lo tienen sufriendo En el octavo piso Del Palacio Municipal De la Alcaldía de Pereira Una tal Paula Montoya El gato está persiguiendo Por todas partes Esos bichos Que hacen tanto mal Pero bueno ¿Qué hace Paula Montoya? ¿No es el mismo Alcalde Juan Pablo Gallo Cuando fue concejal Que criticaba Enrique Vázquez Por el nepotismo Y que porque Estaba y metía A todos sus familiares? Ay Che boludo Papagayo Alejandro Gallo Y la noviecita Del tal Cheche Hacen y deshacen allá Ellos pusieron A la tal Paula Montoya Que no le hace caso Ni a Mandraque ¿Por qué? Bueno Será que hay direccionamientos Pilas pues Con el acta de acuerdo Con el acuerdo Que tuvieron con el sindicato Planta central Y administradora De la educación Y administrativa De la Secretaría de Educación De Educación No han cumplido No cumplen ni años A Sodi rompió Con el secretario Es decir La asociación de rectores Y si usted no tiene Los rectores de la mano Está en la bendita Y santa olla Daniel Perdomo 28 administrativos Por fuera del pago Del ajuste de la nivelación ¿Qué va a pasar Con el no pago De las cesantías a tiempo? ¿Qué va a pasar Con los retroactivos A la planta administrativa? Daniel Perdomo ¿Acaso no hay Detrimento patrimonial? Porque si llega La platica a nivel nacional Y él no la utiliza Pues le toca pagar Con los de acá Ojo con ese tema Ojo con eso secretario El Alfonso Jaramillo Sin docentes Ya fue denunciado Antepersonería Y bueno Los rectores Siguen inconformes Algarete Fatal Mortal Paula Montoya Y su secretario Daniel Perdomo Con razón El gato de tienda Está buscando Por todas partes A esos bichos Seguimos con Tiro al blanco Tiro al blanco Con el personaje del día En el dardo invitado Quedé sorprendido Lulo Mora Y no sé qué otra fruta En Belén de Humiria Salen derecho A nivel nacional Es de que los jugos Ustedes se toman Son de allá Diego Echeverri Es el representante De la asociación De productores del hulo De Belén de Humiria Aquí En tiro al blanco A ver La producción del hulo En Belén de Humiria Va muy bien No solamente Para el salario Sino para nivel nacional ¿Por qué? Porque aquí De Belén de Humiria Por parte de Arluel De la asociación De pequeños productores del hulo Todo Colombia Se está beneficiando ¿Por qué todo Colombia? Porque afortunadamente De nuestra asociación Nuestra asociación Está en el proyecto Hit social De Postobón La cual pues abarca Todo Colombia ¿Cierto? O sea que en cualquier parte De Colombia Donde usted vea Un jugo hit social De lulo Es de aquí de Belén Sí señor Y esto ha sido Pues un proceso Muy bonito Porque pues La parte de la alcaldía Nos ha apoyado mucho ¿Cierto? Ha sido un proceso Muy bonito Y aparte de eso Pues Tan bonito Que afortunadamente Le ha mejorado mucho La calidad de vida A cada uno De los pequeños productores Porque somos pequeños Y es muy satisfactorio Decir hoy por hoy De que De que por esta asociación Y por el proyecto Hit social Y por todo el apoyo Gobernamental De instituciones De entidades Decir de que Hoy por hoy Habemos 40 productores Del hulo Viviendo de esa fruta ¿Cierto? Y decir de que Muchos productores Que estábamos jornaleando Hoy por hoy Ya no jornaleamos Sino que nos sentimos Unos grandes empresarios Del campo ¿Sí? Y más que todo Que todos estos campesinos Pertenecemos A una gran empresa De segundo nivel Que se llama Asociación Territorio De Aprendizaje La cual abarca Todas las 10 Asociaciones Agrícolas De aquí al municipio De Belén de Umbria Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El de por fuera del blanco El que lo entendió Lo entendió El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Alvarán El de por fuera del blanco El de por fuera del blanco